¿Qué pasa mis panitas? Soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de Vampire Survivor Ha salido el nuevo DLC, ¿vale? El, ¿cómo se llama? Tides of the Foscari Nuevo DLC, lo tenéis ya disponible en Steam, cuesta dos euritos Incluye una nueva fase o varias fases, ocho personajes creo, un montón de armas nuevas Es como un poquito más medieval, ha vuelto como a las raíces del juego Y han sacado, creo que está, un arco, una espada y cosillas así Vale, está, de puta madre Por cierto, ya desbloquea a Leonor, le he jugado una runcita antes para desbloquearla Es el personaje base, hay como siete más, si no me equivoco Y tiene una arma muy chula, que la puede subir hasta tres veces, creo Tiene diferentes maxeos, luego se combinan las tres y se convierte en otra En fin, hay una serie de pasos que he encontrado en Steam Alguien lo ha publicado ya, de cómo desbloquear todo el contenido, ¿vale? Primero tienes que jugar con cualquier personaje en el nuevo mapa Sobrevivir creo que 20 minutos o algo así, desbloqueas a Leonor Ah, no, mentira, encontrar el ataúd, ¿vale? El ataúd del nuevo mapa Desbloqueas a Leonor y con Leonor hay que maxear su arma a los tres niveles Y los tres niveles luego se combinan, aquí, ¿ves? Recibe el sorti torrente en el nivel 10 El sorti golpe en el 20 Y la insignia de la academia en el nivel 30 Esas tres armas tienes que maxearlas a nivel 8 Cuando las maxeas las tres, creo que es así, se combinan en una sola Y con eso desbloqueas al siguiente personaje Luego con el siguiente personaje, otro paso más Y eso lo voy a ir haciendo paso a paso en diferentes vídeos Primer vídeo lo tenéis aquí y ya lo tenéis publicado el segundo en el canal secundario ¿Vale? Por si queréis seguir un poco el hilo de este DLC Lo voy a hacer, ¿vale? Porque es un juego al que le he dedicado muy poquito tiempo Le tengo echadas unas 20 horas apenas Como veis tengo muy pocos personajes, hay muchos más Y vamos a hacer CDLS de paso a paso, ¿vale? Luego en cada fase hay zonas secretas Hay como unos cristales que te desbloquean armas nuevas Y que te llevan a otros mundos Estaba bastante guapo En fin, sin más, estoy grabando Tengo audio Dale caña, Eleanor Confirmar Lago Foscari Vamos a jugar aquí, ¿qué es esto? Vamos a jugar con la de ella, ¿no? Normal, difícil Extremo Hasta la música, sin más, ¿no? Modo prisa Con arcanas Por cierto, ¿no he visto los atributos del personaje? ¿Qué tiene? Ah, bueno Yo que tampoco sé mucho de esto Lago Foscari Nos cago, ¿no? Vale, arcanas como veis tengo súper pocas He desbloqueado antes estas, creo Esta, desbloqueé esta En la run que me eché antes para desbloquear al personaje La duración general cambia entre menos 50 y 50 durante 10 segundos El personaje comienza a obtener 1% de duración cada nivel Vale Voy a empezar con el bugalú de ilusiones Yo creo que es lo mejor, ¿verdad? Para subir hasta más 25% el área de efecto Os lo he entendido mal El área de efecto general cambia entre menos 25 y más 25 durante 10 segundos El personaje comienza a obtener 1% de área de efecto cada nivel En fin, este es el nuevo mapa, ¿vale? ¡Hostia, qué poco daño hago! ¡Qué poco daño! Vale, eh... Ah, tiene 6 niveles el arma de ella Por cierto, he puesto 20.000 de bitrate para grabar Bumper Survivors Que es un juego que sabéis que se pixela una puta fumada Por lo que este vídeo va a pesar un cristo No sé cuánto va a durar ni cuánto va a pesar, pero es muchísimo Espero que no se pixele tanto Lo he dicho, he puesto 20.000 de bitrate para que se vea razonablemente bien El rune tracer ¡Hostia, qué poco daño hago, ¿no? Ahí está ese rune tracer bonito ¡Hostia, esto va a costar, eh! Viento argentio No me gusta nada de lo que me estás dando No me gusta nada de lo que me estás dando Voy a dar el potencia de hechizos, va Que el potencia de hechizos sirve para evolucionar la Biblia Que me mola un montón Candelabrador también me mola un montón Que te aumenta las áreas Y por el mapa hay una serie de cositas Por aquí arriba está el personaje secreto, que es este ¿Vale? Está por aquí el ataúd Por aquí tenemos los esculos, no sé qué Esculo Bones, creo que era, la armadura Para evolucionar el rune tracer Tenemos las coronas de experiencia Tréboles, guantes Y hay varios attractors por el mapa En fin, esta zona tiene enemigos por lugar Por localización Quiere decir que si te metes en ciertas zonas Salen ciertos enemigos Algunos hay que evitarlos Porque son demasiado fuertes Hasta que estés bastante fuerte Y por lo general salen los goblins estos Durante un montón de tiempo, eh Vale, porque no me Ah, claro, va subiendo de nivel Ella, ¿no? Porque no veo que me la estén dando De ninguna forma Ah, mira Sortitruco Dispara un proyectil más Da la caña Es que quita Quita poquísimo el sortitruco este Y yo ya me estoy muriendo Eh, pentáculo no Pueden ser chisos no Voy a eliminar Por ejemplo El Pentáculo Coño Voy a quitar cosas de la pool Joder, es que No consigo limpiar bien Me están pegando Tremenda paliza Candelabrador Mismamente Uh, que bien me viene esto Que suerte acabo de tener Con esta mierda, eh Dispara un proyectil más Aumentar daño base en uno Vale Runa trazadora Rune tracer Eh, sortitruco, ¿no? Vamos a maxearlo rápido Si me parece que lo elimino De la pool Jajaja Full imbécil ¿Qué es eso? Sortitorrente Ah, vale Que estoy a nivel 10 Mandado al sortitorrente Genero una zona de daño Que se expande El daño se multiplica Por el área de efecto Obvio El daño aumenta Con el área de efecto Eso es buenísimo, ¿no? La armadura Para tener evolución Al rune tracer también No quiero moverme mucho De aquí Porque van a empezar A venirme enemigos Más tochos, eh Vamos a feriarnos Un poquito O lo que pueda Porque me están reventando Eh, rune tracer Eso es un elite ¿Verdad? ¿El pollo ese? Vale Orbe magnético Me gustaría muchísimo, tío Soy muy fan Del orbe magnético El orbe magnético ¿Con qué hacía combo? ¿Con qué arma? No me acuerdo Biblia del rey Perfecto Podríamos subir la sortitruco Pero ya la Biblia Me hace muy feliz La Biblia también, eh Muy buen objeto Para repeler enemigos Ahí está mi Biblia Y de encima Pega bien Duplicator Era para el rayo Si no me equivoco Me voy a subir El sortitruco Sortitruco Bien, bien, bien El sortitruco Level 6 Maxeada, ¿no? Vale, el sortitruco Está maxeado ya Y la otra tiene 6 niveles También Ok Cuando estén maxeadas Las 3 Al level 30 No, al level 20 Me dan el otro, ¿no? Hay que guardar espacios Entonces Vale, sortitorrente Vamos a subirla también Cuando me vea un poquito fuerte Exploro el mapa, ¿vale? Por ahora Vamos a quedarnos aquí Vamos a farmear Porque el mapa es jodido Sortitorrente Los efectos duran 0,3 segundos más Aumentar el efecto base Un 20% Vale Es que son monos Ah, no Son como lobos a dos patas Ok Vale, ¿quieres matar al elite? Por favor Ahí está, muerto Eh, me llevo el duplicator El duplicator está de puta madre Vale Nivelito el rune tracer Hasta el level 10 No puedo evolucionar nada Así que Ya pillaré más cofres Don't worry, babies Rune tracer Quedan tres niveles De este Está muy bien el arma Esta, eh El sortitruco Lo que te ocupa Cuatro Cuatro espacios Ah, mira, mira, mira Sortigolpe Golpe al enemigo más cercano El daño también se multiplica Por el poder Ok A ver el sortigolpe Ya tenemos el sortigolpe Ok, sortigolpe Un nivel más Claro, cuando estén a nivel máximo Todas se van a juntar ¿Vale? Se van a juntar en una sola Y podríamos pillar armas nuevas Entiendo, ¿no? H y relámpago No voy a coger más armas Que si no No podré coger la La última La última arma del personaje Vale, ya empezó a estar un poquito más fuerte Aumentó el daño más en 40 Pero ¿Cuál es el sortigolpe? No consigo diferenciarlo, eh Vale, rune tracer Ah, mira La La El agua bendita Es lo que evoluciona con El atractor Vale, biblia del rey Ya estoy más o menos fuertecillo, ¿no? Salimos a explorar Me encanta la canción de maná Me flipa, tío Lo único malo de la canción de maná Es que escala con el school of bones O sea, evoluciona con el school of bones Que es la calavera que aumenta El daño, velocidad, cantidad de enemigos Etcétera, etcétera, etcétera Candelabrador Vale, tres niveles más Y me dan la última habilidad, ¿no? Sorte torrente Ok Que juegazo, eh, chicos Por cierto No sé por qué no han cambiado Ya la resolución del juego Se ve en esta caja Ha muerto por ahí el boss Vale, voy a dar la armadura Pum, pum, pum Vale, podemos más o menos salir Y explorar un poquito Uy, qué rico Level 30 Eh Insignia de la academia Proporcionará una bonificación de cantidad Y resurrecciones a cambio de crecimiento Ah, no, creo que me puedo llevar La cantidad de armas que quiera, ¿no? Porque las que recoges Se te acumulan Aunque ya lo tengas todo Completo, ¿sabes? Creo que sí Proporcionará una bonificación de cantidad Y resurrecciones a cambio de crecimiento La insignia Vale, ok La insignia es simplemente Una mejora No es un arma Vale No he entendido La insignia Resurrecciones y no sé qué Vale, otro duplicator Está muy bien Vale, salimos a explorar un poquito Anillo relámpago Anillo relámpago Con el duplicator No estaría mal Anillo relámpago ¿No? Vale, vamos a por las armaduras Así os enseño un poquito el mundo El mundo es ¿Cómo decirlo? Está limitado Está delimitado Mejor dicho Está cerrado en ciertas partes Tiene caminos Vale, tiene un lago Tiene un laberinto Tiene una zona secreta Que encontré por casualidad ¿Veis? O sea, no es No es un mundo cíclico Y infinito Como lo es los otros ¿Vale? Que simplemente puedes Salir por un lado Y entrar por el otro Básicamente Aquí tienen una El mundo tiene una configuración Fija O sea, me cuesta matar La peña, ¿no? Potencia hechizos Vale Estos gusanitos Chicos ¿Veis ese gusano De abajo a la izquierda? Esos gusanos Sueltan unas tartas Que te cura Completa la vida Si no me equivoco Y además Desbloquean un personaje Pero no sé muy bien Cómo va el tema Sé que desbloquean Un personaje Pero no sé cómo va El asunto Y ahí Y las zonas secretas Solo salen Gusanitos de esos En las zonas secretas Solo salen esos gusanos Ah Potencia hechizos Let's go Vale Farmeo un poquito Por aquí Sorti torrente Los efectos duran Aumenta el área de efecto Tanto Ok ¿Cuánto me queda De cada una de ellas? Una y tres Ok Cuando estén al máximo Se combinan Entonces Vale Por aquí Quiero que pillamos Las armaduras ¿Verdad? ¿Veis? Salen enemigos nuevos Aquí pillamos las armaduras Me las voy a llevar Esto es un pequeño laberinto Creo Mira Hay un atracto Ah no Es la armadura A ver Supongo que es por aquí abajo O correcto Vale Sorti golpe El tiempo de recarga 0,3 Vale Hostia ¿Cómo será la evolución De esta arma? Tiene que estar muy top ¿No? Mira un elite Por ahí abajo Vale Usar Y la otra Vamos por aquí Está muy top El arma Muy top Candelabrador Aumentamos el área De todo Y Por aquí abajo ¿No? Parece Aquí está Vale Biblia del rey Vale El siguiente cofre Sí que ya va a ser evolución Posiblemente De algo Potencia de hechizos Tenemos evolución Tenemos objetos Para el rune tracer Tenemos evolución Para la biblia Biblia del rey Podría llevarme El anillo relámpago Para el duplicator No estaría mal Dispara Un proyectil más Para todo Reduce la experiencia Ganada en 3% Esa insignia Está rota ¿No? Vale Salgamos ya del bosque Vamos a otro lado Veamos mundo Ah por aquí no es Es malísimo Hacha No quiero No me gusta nada Lo que me estás dando Voy a quitar Yo que sé Voy a quitar cosas Para que No me estorben Biblia del rey Suerte torrente El 6 Ole Sorte y golpe Sorte y golpe al 5 Candelabrador Más oro magnético Perfecto Tío Acabamos de mejorar Un montón ahí Vibra del rey Ya estoy fuerte Sorte y golpe al 6 Están todas evolucionadas Vale Ahora Nos hace falta un cofre ¿No? Hostia Puedo pillar muchísima experiencia Porque los enemigos Están muy cerraditos Añade una resurrección Pierdes experiencia Ah O sea La insignia lo que hace Es darte muchas ventajas Tochas A cambio de quitarte experiencia No está nada mal Te quita muy poca Te quita solo un 3% Está bien Oro magnético Por ejemplo Salimos del bosque Es que me estoy hinchando En el bosque Es como cerradito La experiencia es muy fácil De obtener ¿Y ese pony? Dispara un proyectil más Vale Sorte y corriente Fusiona el sorte y truco El sorte y torrente Y el sorte y golpe Se hace más fuerte Después de cada singularidad Se han combinado todas Y me ha dado espacio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso de la singularidad? Eleanor Hija Estás rotísima No voy a recoger Las calaveras ¿Vale? Las calaveras van a potenciar Demasiado a los enemigos A cambio de nada Porque no tengo canción de maná No me merece la pena Podemos recoger Vale Vamos a subirnos la Biblia del Rey Ahora sí que podremos Llevarnos el hacha Por ejemplo ¿No? Que la aburciaremos Con el candelabro Podríamos llevarnos El anillo relámpago Que tenemos el duplicator Vale ¿Rone Tracer evolucionado? Es una arcana La aburciación general Cambia entre tanto Vale Permite que se realicen Golpes críticos Con las armas de la lista Tengo algo Tengo el hacha Bueno, tendré el hacha Esta es nueva, ¿eh? Las flechas creo que son Estas son las nuevas Y esta espada creo que también La aburciación se duplica Los enemigos cercanos Van a llevar esto Vale Vale Os voy a mostrar Más cositas Vamos a ir aquí Vamos a recoger esta arcana Y vamos a ir aquí Donde hay un secreto Que es un cristal verde Que te lleva a otra fase Ya lo veréis Hay una resurrección Dale Claro Eso que ocurrió Ese torbellino Ese poder Fue la singularidad, ¿no? Entonces el arma es más fuerte Después de cada Cada vez que ocurre eso ¿Otra singularidad? Daño relámpago Esa es la singularidad Entiendo, ¿no? Que roto, cabrón Agua bendita Sí, ¿no? Vale Esto es la biblia Esto es el hacha Esto es el rune tracer Esto es el agua bendita El relámpago Vale Sí, mismamente, ¿no? Vamos a tener un montón De evoluciones Biblia del rey Lo tenemos ya Y está por ahí El hacha también Hay un relámpago Hay un élite por aquí Ha muerto ya What? Vale, ¿dónde vamos? Podemos recoger estos guantes ¿Eh? Singularidad Se viene Y el paro de esta arma Es una locura Una guavetita al 2 Es por aquí Es un poco lioso El mapa, ¿eh? De vez en cuando Voy a ir poniendo pausa Para que se despixele Un poco todo Vale En los brazales Perfecto Gracias Singularidad Se viene Y el hacha Uy, la Biblia Me encanta Ritos impíos Me encantan los ritos impíos Pega muchísimo Y mantiene alejadísimos A los enemigos Bueno, las setas Estas son muy fuertes Esta zona De las setas ¿Veis que hay Hay setas gigantes? Aquí salen muchos Los guerreros setas Que son muy fuertes Conviene alejarnos De aquí Para anillo Os voy a llevar Ay, yo quería la arcana Espérate Vamos a por la arcana Se viene singularidad Me cargo todo esto Y aguantan, ¿eh? Aguantan Los guerreros setas Estos El hacha Da igual Lo que pille, ¿no? Al menos que quiera Evolucionar rápido Las cosas Vale, estamos cerca El anillo Mismamente Son muy fuertes Los setas Estos Lo que me cuesta Matarlos Con el aliento De fuego Incluso Vale, la arcana Está aquí al lado Aquí Me llevo esto En un momento Oh, bendita Vale, ahora os voy a enseñar El cristal verde Que digo yo Para que lo veáis Y luego la zona secreta ¿Vale? Donde están los gusanitos El relámpago Me podría llevar las coronas De experiencia, ¿eh? Son gratis Pero Total Año relámpago Y eso de que se hace más fuerte Con cada singularidad ¿Cuánto de fuerte? ¿Cuánto de fuerte? Es la pregunta Este personaje está muy roto, ¿eh? Empezó pocho Pero no veas Vale, puedo ir por aquí, creo ¿Hay algún puente por aquí Para poder cruzar al otro lado? Ok Ahí hay un puente Creo que por este puente No, por este puente no era Ahí bajo otra zona El hacha Vale, el hacha Un atractor Mira ese cristal Voy a poner pausa Para que se vea Píxel un poco No sé cuánto píxelado está En este cristal hay un arma atrapada Tienes que romper O sea, la única forma de romperlo No, no hay un arma atrapada Hay una fase secreta Atrapada Para poder romperlo Necesitas un personaje Que tiene esa arma Que tiene las flechas Y con las flechas evolucionadas Vienes aquí Y rompes el cristal ¿Vale? No sé qué personaje es Es el arquero Tiene las flechas estas Estas son las flechas evolucionadas Cuando las evolucionas Puedes romper este cristal Y eso te lleva Supuestamente A una fase secreta Vale, y por aquí abajo Hay una zona secreta Os la voy a enseñar ¿Ves aquí? Aquí ¿Veis? Tú vienes por aquí Y dices Aquí no hay nada Pero de repente ¡Pum! Y esto está lleno De gusanitos Que se sueltan tartas No sé cuántas tartas Hay que recoger Podemos quedarnos Un rato aquí Me han sueltado Un cofre por aquí Ah no, bastante lejos Supuestamente Estos gusanos Están Enlazados O desbloquean Un personaje secreto Pero no sé cómo se hace Igual hay que recoger X cantidad de tartas Pero no sé No lo sé No sé si hay que pillar Un número limitado De ellas Aquí te puedes quedar Hasta el infinito Porque esas tartas Te curan entero Y ya estaría Ay, me han dejado Un cofre aquí dentro Espérate Vale Uh, el agua bendita Brebaje santo Me falta por evolucionar El hacha y el rayo ¿No? El anillo No sé si habrá que recoger Mil tartas O algo así No lo sé Hostia El área de la No se ve un pimiento Ya averiguaremos Cómo se desbloquea Ese personaje de las tartas Ya lo averiguaremos No hay prisa Mira, me han dejado Un cofre por aquí Que es otra evolución Level 93 Y ahora simplemente Queda esperar al final ¿No? Esta es la parte Que menos me gusta Del juego O sea, al principio Y cuando tienes Todas las evoluciones O sea, hasta llegar A todas las evoluciones Y tal, mola Pero ya a partir de ahí Nos siento un poquito Tedioso Porque ya no hay mucho Que hacer ¿Sabes? Aguantar Las cuchillas Vale, me falta Me falta El anillo Y tendríamos Todas las evoluciones Podemos esperar un poquito Más el mapa Si queréis Esto es un elite Lo que tanquea Mírala Mírala Bueno, no sé si veis algo Vale, el anillo ya estaría Tenemos Todas Las evoluciones Los guerreros Z Z Z de Z De champiñón No de Dragon Ball Vale, por aquí arriba Solo hay pollos Y por abajo tenemos coronas Podemos ir a por las coronas Yo que sé Yo que tanquea Joder Por cierto La run anterior Cuando desbloqueé a este personaje A Eleanor No me la pasé Me mataron al minuto 28 Empezaron a venir un montón De élites Lo típico En los últimos minutos Y me hicieron papilla Tío O sea, ni siquiera podía Matarles yo Creo Creo Sin miedo a equivocarme De que esa parte Te la puedes pasar Si te metes al montón De los gusanos Porque estás constantemente A tope de vida Con las tartas No puedo bajar Donde las coronas Tío Igual es por aquí ¿Se puede ir por aquí? Sí que se puede Estoy fumada de juego Madre mía Está abajo la corona Joder Joder No hay final Aquí o qué No puedo pasar De vuelta Para otro lado Tío Ay, ay, ay Subiendo de nivel Qué lindo ¿No? ¿Cuántos niveles He subido ahí? Eso sí Es súper satisfactorio Cuando estás fedeado En este punto De la partida Matar peña Y que no te toque Ni Dios Es satisfactorio No sé para qué Quiero la corona Tío La verdad que no lo sé No me valen para nada Las coronas Esto es un élite Uy, qué hostia me ha dado Ah, es un laberinto Eso era Mírate, aquí hay un laberinto Bueno No sé si podéis ver algo La verdad Está cerrado aquí Ahí hay una corona Vale Ajá Usar Y aquella otra Ajá Vale Hay que salir aquí ahora Hostia pues La corona Contrarresta totalmente El efecto negativo Del símbolo de la academia Porque el símbolo de la academia Te quita un 3% Por cada punto que le des Pero la corona Es un 8% por cada corona O sea que 8 por 5 es 40 Y lo otro son 6 Pues 18 Son 5 niveles de corona Sí O sea Walfi Ahí tú que rápido He hecho los cálculos Voy a ir donde los gusanos Por si pasa Lo que os decía De que me vino Una oleada de élites Que no pude matar Donde los gusanos Voy a estar a salvo Porque estaré todo el rato Tope de vida Me conozco el mapa ya Increíble Ah mira Aquí llega Esta fase No la entiendo Llega el ciervo este Se hace como más grande Y ya deja de curarse Pero creo que es inmortal Pero creo que es inmortal No lo entiendo Y fantasmillas Puta Hay nueve vasijas Esto ¿Por qué? Eh No vienen gusanos ¿Era aquí? Igual no era aquí Igual no era aquí Igual no era Esta Esta no era la zona secreta Esta es nueva Esta zona secreta No la había descubierto yo Hay un cofre por ahí Pero me da igual El ciervo ese No sé quién es Y cómo Y cómo se podrá matar No tengo ni idea Perdón Vale Pues ahora El La zona de los gusanos ¿Dónde cojones está? Creo que es por aquí abajo Es aquí Eh Los gusanillos Pues con los gusanillos Me mantengo a tope de vida Te tanqueo Te tanqueo Estoy como invulnerable ¿Lo veis? Ah Te hacen Te hacen Ah Te hacen inmortal Las tartas Durante X tiempo El alce este No sé cómo se mata Igual hay que matar La muerte Así inmortal Vale Aquí morí yo Por estos élites Pero trucazo Trucazo Con los gusanitos Eres inmortal Trucazo ¿No? No pueden matarme Soy inmortal Miradme No me baja la vida Ey Ya no vienen más gusanos El ciervo no muere Tío Igual habrá que matarle Con un arma concreto Igual se le mata Con algún arma En concreto ¿No? Al ciervo este Con las blujas pochas Que las guanchoteo 30 segundos Para el final ¿Sigue vivo el alce? Sí El ciervo ese Sigue vivo Vuelve que alguna muerte Con la inmortalidad Esta que tengo Voy chetadísimo De inmortalidad ¿Cuánto tiempo Voy a estar inmortal? Mirad que me la cargo Jajajaja Jajajajajaja Estaría guapo que la tarta esa sea un objeto desbloqueable Un consumible o algo así Dios mío, cuánto tiempo estaría inmortal Llevo un minuto inmortal No más ¡Viene otra! No pueden conmigo Hasta luego Vamos a por el cofre Dios mío Pero, ya ve Esto es como un campo de vasijas Ah, pero ya no hay ¿Las puedo matar? ¿Será la forma correcta que tiene el juego De poder desbloquear el personaje que es con la muerte? Había un personaje que es la muerte, ¿verdad? Yo no lo tengo todavía ¿Igual es la forma oficial que tiene el juego de poder desbloquearlo? ¿No? Cuatro mu... Por fin Perdón, he hecho una captura Quita, coño Vale Va a suscitar ¿Ya? Siete hongros Porta seis armas evolucionadas distintas a la vez Caja de tormenta Rellena 90 entradas de la colección Sobrevive 15 minutos con Eleanor Uthiron Hemos desbloqueado el sortitruco Está rotísimo Mejora el sortitruco al nivel 6 Sortitruco Mejora el nivel 6 el sortigolpe Fusión el sortitruco, el sortitorrente y el sortigolpe Hemos desbloqueado mal, no sé qué Derroto total de 6.000 sammies Esto era Ese era el truco Ese era el truco Había que matar a 6.000 Lo hemos hecho Personaje sin grito Gana una bonificación de armadura temporal tras recibir daño Recibe la insignia de la academia en el nivel 30 Vale Maruto Kutsu Isami Gana experiencia al recoger monedas de oro y sacos de monedas Comienza con una reducción de poder temporal 170.000 Vale, este hijo de la gran puta Pues os acabo de enseñar cómo desbloquear el personaje secreto Más secreto del juego Se vale 170.000 Eh, chicos Capítulo 2 O siguiente capítulo Lo tenéis ya publicado en el canal secundario, ¿vale? Id a echarle un vistacito Espero que os haya gustado Chao Deja tu like Deja tu like Hora Gracias Te like Deja tu like Deja tu like Deja tu like Gracias.